¿Tiene la atención o no? Sí, no. Eh, a domingo. Viene pa' acá. Viene pa' acá. No, no. Ahí como fue. Ahí la pregunta. Ustedes saben que todos los años el Comité de Emergencias se reúne tanto para la Semana Santa como para la temporada ciclónica. Ahora nos corresponde la Semana Santa 2015. Estamos ya pasando lo que es un balance de lo que son las instituciones del gobierno y los organismos de socorro, la defensa civil, los bomberos, la policía nacional, el ejército y todas aquellas instituciones que de una manera u otra nos ayudan a que la Semana Santa sea una semana de tranquilidad, de paz social y de reflexión. Que la gente no coja la Semana Santa solamente para beber y para tomar y a los balnearios. No, que vayan a las iglesias, tanto católicas como evangélicas, para que estén en comunicación y reflexión con Dios y podamos vivir en paz y en tranquilidad. Tener nuevos horizontes, tener la mente tranquila, con mucho deseo de trabajar, de echar el país hacia adelante porque el país no termina la Semana Santa. Así es que esperamos que este mensaje llegue a todas las instituciones, a toda la sociedad en sentido general, al pueblo, para que compartan en armonía y en paz con Dios esta Semana Santa 2015. La policía nacional tiene la palabra. Sí, muchas gracias al señor gobernador. Como decía el señor gobernador, estamos coordinando los trabajos de Semana Santa 2015. La policía nacional estará también en los balnearios, dando seguridad, y tanto en la ciudad, aquellos que dejan su casa solo, también le dieron toda la vigilancia. Estamos esperando unos refuerzos que vienen de Santo Domingo y estaremos siempre disponibles para lo que necesiten. Y aquí están las instituciones de defensa civil, la policía, la Cruz Roja, la policía municipal, agricultura, el IAD, medio ambiente, y algunas instituciones que todavía no han llegado y otras han mandado excusas por X razón. Pero en sentido general, el Comité de Emergencia está presto para colaborar, para que esta Semana Santa de 2015 sea una Semana Santa de cero accidentes. Que no haya que lamentar que ningún ser humano pierda la vida y que para eso estamos aquí, para socorrer cualquier eventualidad que se presente. Muchas gracias y mano a la obra. Gracias.